No tienen, o más bien nosotros no tenemos facultades para mandar traer a una empresa privada, sin embargo quien se hace cargo de la concesión sí que es agua de pobre. Es una reunión informal que desahogaremos en estas semanas y por otro lado una reunión de trabajo mucho más técnica. Difiero de la posición de la diputada Delfina, el convenio que se firma o el segundo convenio sí tiene temas muy técnicos que tienen que ver con la distribución del agua, con la obtención de la misma, con nuevas fuentes de abastecimiento, con la posibilidad de crecer, en tener mucha más gente que reciba el servicio, sin embargo hay temas muy complejos que hay que atender, desde temas hidráulicos, temas jurídicos, por supuesto del propio convenio, temas financieros que también están involucrados en el mismo y bueno vamos a desahogar una reunión de trabajo bastante más técnica. La ley dice, y es lo que quiero puntualizar, el reglamento interior del Poder Legislativo dice, las comisiones tendrán hasta 180 días para desahogar un dictamen de una iniciativa, de un punto de acuerdo, de un exhorto y el día de hoy lo que se dijo, a ver, aprovechemos ese tiempo, no vamos a ocupar los 180 días para aplazar este tema que es importante para todas.